Bienvenidos a un nuevo videito por aquí por el canal, vamos a reaccionar a completa la canción de Bizarrap de Playquiz ¿Creéis vosotros que vamos a conseguir acertar todas? Yo sinceramente, me gusta Bizarrap, me gusta Quevedo, me gusta tal Pero tampoco es que sea yo ultra, ultra fan, no sé hasta qué punto, bueno la gente está diciendo, hola Y, venga gente Si queréis veros por ahí, hola Y, que aparecéis ahí, hombre, que aparecéis Y, bueno, si acertamos pues guay, si no pues nada, vamos para allá ¿En este reto? 16 preguntas, con 8 Vale Beba Beba, 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 beba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso no me importa No tiene, pero no monetizas el vídeo ¿Cómo que no monetizo el vídeo? A chupirla entonces, ¿eh? Eso no me importa Bien, bien, temazo El siguiente tema es junto a Nicky Nicole Al pasado Te cante Te cante, ¿no? Te cante Venga, te cante Venga, te cante Te cante Tres de tres Tres de tres, gente Es el turno de Trueno Un punto aparte Un punto aparte No pega A mi corta edad En la sociedad En la sociedad En la sociedad Un punto aparte En la sociedad Que bien renda Ahora no tanto Me sirve, me sirve, me sirve Próxima canción Cuando mensaje Dice que dice Mierda 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 Pero después, ¿no? O de frente Mierda De frente Después O sea, sí, sí, lo he dicho bien Después A ver He dicho de frente Pero estaba pensando después ¿Clave o clara? Clave ¿No? Welks, ¿qué haces, tío? Welks, ¿qué haces? Bro, te voy a expulsar, Welks La siguiente Me procuro Pensando a veces Miro tu retrato Loco en mi arrebato Tirándome igual Ve Y Pau igual Soy de verdad Mongolísimo Siguiente tema Tirando sal A ver Tirando sal no pinta nada Pero sí Tirando sal, ¿no? Me, 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 me Sí Uy, uy, uy Vista, por favor En fila Se pone en fila Cuando sale por mí A mí en la casa O fina Mierda Voy a decir en fila Voy a decir en fila Pila Pila Me pongo pila, bro Cuando sueno con visa Con visa Cuando sueno con visa Cuando sueno con visa Estoy fallando ya Como Don Quijote Con espuma de cerveza En el bigote Esperando a que estos hot dogs Ya no salgan a flote Salgan huyendo del bote Salgan huyendo Con espuma de cerveza En el bigote Esperando a que estos hot dogs Salgan del camarote Como un bro Escucha atentamente Nosotros Sueltos Cuando Ni Rusia Ni Os Hostia, esta ni me suena de escucharla Cuando va a pasar Cuando pasa Vale, me sirve Sí Es el turno de Nicky Jam No puedo fallar esta, tío No puede ser Voy a fallar Voy a fallar otra vez Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto Aquí no caben Chavales Poner una A y una B No me petéis el chat Por favor Hola Vale Hola Cupi Bienvenido Vale Pagaré Mierda Pararé Pagaré Moraz no declara No necesitará Pagaré Será pagaré Tiene sentido que sea pagaré ¿No? Pagaré 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 Ve Bueno Vale La acabamos de escuchar Una tenista Fácil Sencillo Una tenista Lo tenemos Lo tenemos Nenes Lo tenemos Soy una tenista Siguiente canción Mierda ¿Quién te Habló? Partió ¿Quién te ganó? Dime Dicen que hablaron de mí Dicen que hablaron de mí Guau Qué raro Pero primero dime quién te Hablan de ti Con lo cual Habló no renta Ganó puede ser O partió A ver Teniendo en cuenta No venga Ganó Ya está No partió Partió La C La C La C Habló Y me la pela Fly Se lo puedo Bueno pues No le da Entonces me llama Y voy Pide que la haga De to Si te la sabes Escribe en los comentarios Sí hombre A mí también me gusta esta frase Sí a mí también A mí también Sí hombre Sí hombre ¿Cuál era? Necesitamos una parte de esto Pero puedes ponerla Me llama y voy ¿No? Está bien En plan Lo he dicho bien ¿Verdad? Donenme No esta no era ¿Cuál era? Sí me llama y voy ¿No? Me llama y voy Vale está bien Está bien Acertamos gente Acertamos ¿Cómo debe ser? Si me avisa Oye ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Cuál es la sesión de Bizarrap que más te ha gustado? Coméntamelo por ahí Rápidamente Dale de una Y bueno nos vemos en el siguiente vídeo No sé si esto lo subiré ni siquiera No llega 8 minutos Y que no 3 7 6 5 4 3 2 1 Adiós 2 3 2 9 10 13